Enrique Sureña, Plaza Román, segundo nivel en San Chenaco. Localizanos en el 8097-32-3725 o síguenos en las redes sociales Blue Salón RD. Estamos de vuelta con más en Noticias Telemicro. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Nueva York. Tenemos detalles de cómo anda el activismo de los dominicanos de cara a las próximas elecciones de Estados Unidos. Manuel Ruiz nos amplía. Paso contigo. Buenas tardes, Manuel. Saludos. Muy buenas tardes a Rafelina, avisando. En el día de hoy te damos un seguimiento al activismo político del Alto Manhattan, donde todo está enfocado con ir a la convención del próximo martes 13 de septiembre. Y aquí hay dos mujeres que quieren hacer historia justamente en representación de la comunidad dominicana. Se trata de Carmen de la Rosa, que aspira a la asamblea por el distinto 72. Y Marisol Alcántara, que aspira al Senado por el distrito 31. Ustedes pueden ver en esta reunión del día de hoy, se confirma que ellas tienen las posibilidades de triunfar el próximo martes 13, porque los dominicanos y dominicanas le están apoyando. Claro que sí. Yo creo que es una oportunidad que tenemos nosotras las mujeres. Llevar hacia los gestamentos donde se toman las decisiones más importantes para nuestra comunidad. Llevar dos mujeres que son de la comunidad, que conocen la problemática que existe en ella. Todo el liderazgo de la comunidad, desde el equipo que representan Voces de las Mujeres, el doctor Lantigua, Franklin, de Linus Press, todo el mundo estamos comprometidos a hacer historia. Yo tengo toda la seguridad que está trabajando duro. El 13 de septiembre vamos a tener otra noche de victoria. Nosotros estamos seguros que vamos a llevar a Carmen y a Marisol a esa asamblea y el Senado. Reina un gran entusiasmo en torno a las aspiraciones de estas dos mujeres que junto con Adriano Espaillat forman el Team Demócrata con miras a las elecciones del 8 de noviembre. Transmitiendo directamente desde el Alto Manhattan Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Así están los dominicanos en Nueva York, gracias a nuestro corresponsal Manuel Ruiz. Bueno y también estamos de fiesta en República Dominicana. Los padres del medallista olímpico Luis Pie dijeron sentirse orgullosos del logro obtenido por su hijo en los Juegos Olímpicos que se celebran en Brasil y aseguraron que a pesar de vivir en condiciones económicas muy precarias, nunca perdieron la fe de que el ya célebre deportista pudiera salir airoso. Nuestro compañero Juan Carlos Santana nos ha preparado una interesante historia con ellos. Veamos. La medalla de bronce de Luisito Pie ha sido un respiro para la actual delegación dominicana que compite en Río 2016. En el barrio Las Flores de Vallaguana, sus padres narran aquel momento histórico alcanzado por el mayor de cinco hermanos. No. Yo sabía, anda, para no verlo. Estabas muy nerviosa. Ajá, nervioso. Wow, fue un momento de tensión, nerviosismo. Pero cuando ya al final, ve, que vimos que nuestro muchacho, ¿verdad?, pudo quedarse con el bronce, nos sentimos contentos. Y eso fue una fiesta, eso fue una algarabía, óigame, tremendo. Para el pueblo dominicano y para el pueblo vallagonero ha sido un honor y un placer tener a Luis que nos represente y que saque la cara por el país. Héctor Rodríguez, su entrenador desde los 11 años, considera este triunfo como el fruto de un gran esfuerzo. Bueno, yo en Luis vi el hombre que me le iba a ganar a Gabriel. Eso fue lo que yo vi rápidamente y un futuro campeón olímpico. Lugareños manifiestan su regocijo y destacan las bondades del atleta. Muy orgulloso por él, porque alguien que ha representado el barrio, por eso. Celebrar y esperarlo para seguir celebrado. A pesar de la alegría colectiva, sus padres cuentan las vicisitudes para sacar adelante a su familia. He sabido hacer de todo lo digno para poder levantar esta familia. Me ha tocado empeñar los zapatos. Pero para mí ha sido algo, como te digo, maravilloso. Y tener a Luisito, Bernardo Pie, y los otros muchachos, para mí ya es un orgullo. Yo diría que ya el Estado Dominicano tendría que aportar algo. Fijarse, ya él necesita su apartamento, ¿verdad? Necesita asegurar su futuro. Y quisiera que lo tomaran en cuenta, verdaderamente. Vivía aquí, trabajando con ellos. Yo no busqué trabajo en otros sitios, porque yo dije, si yo deje a esos muchachos, va a coger. La calle. La calle. Por eso yo siempre, el esposo mío siempre, buscando la comida. Para mantenerme, para cuidar a ellos. Bayaguana espera por la llegada de su nuevo medallista olímpico, con la esperanza de que su hazaña sea reconocida por las autoridades y emulada por futuras generaciones. Juan Carlos Santana, Noticias Telemicro. Bueno, amigos, precisamente continuamos hablando de deporte. Y sí, celebrando este triunfo de Luisito Pie. Y del Fonsureña, ¿nos acompaña como cada tarde? Sí, bueno, definitivamente que sí. Muchísimas gracias, muy buenas. Hoy es viernes, cosas buenas, interesantes. Estuvo lo que ustedes vieron de Luisito. Qué lindo trabajo hizo el Chocó. Juan Carlos, definitivamente. Sobre todo, que nosotros hemos hablado de que Luisito es uno de los grandes guerreros dominicanos. No así tuvo la suerte en el día de hoy Moisés Hernández, quien cayó derrotado 4-2. Otro de nuestros grandes guerreros no pudo. Y entonces nos quedamos con las ganas de seguir avanzando y de seguir consiguiendo algún tipo de color en el metal de los Olimpiadas que terminan ya en este fin de semana. Moisés cayó 4-2 en su primer combate ante el alemán Tahir Gulek en la categoría de los 80 kilogramos en el torneo de tal cuando, lamentablemente, nuestro Moisés no pudo con el alemán. Eso estaba sucediendo en la mañana de hoy, donde los corazones de millones de dominicanos estaban detrás de eso. Pau Gasol, el dirigente de baloncesto, Sergio Ciccolo, afirmó que no puede asegurar la participación de Pau Gasol en las semifinales del baloncesto. Brasil, Pau Gasol es uno de los grandes jugadores de esa selección de España. España, pero ahí viene Elif, el hombre no ha estado bien. Vamos ahora a ver a Brasil, que ganó la medalla de oro en el voleibol, playero masculino, y recuperó la corona olímpica 12 años después de su último triunfo en la emblemática playa carioca del Copacabana. ¡Ay, mamacita! Comparado solamente a la Boca Chica y las playas del sur aquí en la República Dominicana, que en algún momento disfrutaremos de las playas de Pedernales, Bahía de las Águilas y todo lo demás. Vamos ahora a continuar y es que la reina de las alturas, la rusa Yelena Isambelaya tocó hoy el cielo por primera vez al decir adiós tras una brillante carrera que la convirtió en una de las mejores atletas históricas del mundo. Así que bye bye para Yelena, que se va como tenía que irse, como los grandes. En el béisbol de las grandes ligas, Alberto Pujols llega a 95 carreras remolcadas cuando resta un mes y algo de temporada. De Machín, Alberto Pujols tiene la posibilidad de estar entre los grandes, grandes de verdad hasta el momento de retirarse. Él y Hank Aaron ahora son los únicos jugadores en la historia de las grandes ligas con 15 temporadas, con más de 100 o 95 carreras producidas. Así que ese nombre, De Machín, Alberto Pujols. Michael Franco decidió con cuadrangular la victoria de los Phillies de Filadelfia en el día de ayer. Los Phillies, por los Phillies, Franco se fue de 4-2 con dos remolcadas y una anotada. Jimmy Paredes se fue de 4-0. Y finalmente, las grandes ligas introducirán cambios en el béisbol para limitar los cambios en lanzadores, restringir las alineaciones defensivas, especialmente alterar la zona del stride y algunas cosas más. Van a instalar también el reloj buscando acelerar un poquito más los juegos de pelota. Las grandes ligas están empeñadas en que los juegos no duren tanto. Y ojalá que eso llegue aquí a República Dominicana porque los juegos duran 4 horas. ¿Qué le parece a usted? Me parece todo muy bien. Lo que me gusta son los tenis suyos hoy. Que usted vino hoy, yo no sé para dónde que usted va hoy. Yo quise le ganar un close-up a esos tenis. ¿Me gustan? No, lo que pasa es que hoy en Social Friday, entonces, con los tenis azules... Pero lindo, pero una cosa. ¿Quién se lo dio? Bueno... ¿El mayor? ¿A sus amigos? ¿Le llegan primero que canje? Eso le sirve. Eso le sirve en alón. Amigos, sigamos al final de las informaciones. Será hasta mañana. No, hasta el próximo lunes. ¿Cómo es? Feliz fin de semana. Dígame. No, recuerden, antes de irnos. Sí, la tripleta. Zona 5. Primero ustedes van a ver doble cara al mediodía. Mañana doble cara a las 12 del día. Deportes y el de Fonsoreño en horario especial a la 1 de la tarde. Luego van a ver zona 5. En Telemicro van a ver lo último. Van a ver... Doble cara. Doble cara. Los últimos son a 5. ¿El programa suyo? No, no, pero ya se lo anuncié. Ah, pues ya. Objetivo 5. ¿Por qué es que usted dice siempre lo último? Los últimos son los domingos. ¿Verdad? Objetivo 5. Él se confunde y me mete a mí. Bueno, venga acá, ministro. Venga acá. Bueno. Usted que quería aquí mandar un saludo allá. Dígale, dígale a la gente. A la gente de allá. Nuestro coordinador Franklin. No cumpleaños, pero le tocó camarazo. Señores, llegamos al final. Será hasta el próximo lunes. Bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Bye, bye. De Fonsoreña. Adiós, adiós. Social Friday. Bye, bye.